Hola, soy Varian Güellon de Curiosa Biología y hoy voy a comentar un vídeo en respuesta a un creacionista. He de decir que el vídeo que voy a comentar, que viene del canal de Alberto Pleguezuelos y que podéis ver en la descripción de este mismo vídeo, es un vídeo bastante largo. Se trata de un vídeo que dura casi tres horas y voy a comentar seis argumentos. Seis argumentos que el creacionista empleó, en algunos casos de forma reiterativa. Algunos argumentos están relacionados con la biología evolutiva y otros se salen un poco del tema, aunque lo tocan de forma un poco tangencial. Yo voy a comentar los seis en seis vídeos, porque si no el vídeo se me haría demasiado largo. De modo que vamos a empezar con el primer vídeo y el primer argumento, que lo he llamado la coincidencia en el ADN. Veamos lo que nos dice en el minuto 4.50. Según el genoma humano, nosotros, o el estudio que se hizo del genoma de los ratones, compartimos el 99% de los genes con los ratones. Y también que para llegar al 100% se tienen que ser gemelos. Hay otros, o sea, entre humano y humano, que no sean gemelos, se alcanza el 99% de coincidencia en el ADN. Eso es así entre humanos, pero también entre ratones y humanos. Entonces, eso me da pie a mí para decir que no es plausible decir que provenimos de los primates, o que somos primos, si tenemos también igual coincidencia con animales que no son para nada parecidos a nosotros. Este mismo argumento lo repite de nuevo en el minuto 28, y luego lo vuelve a repetir dos horas y pico después. Vamos a ver la parte del minuto 28 donde reitera en este aspecto. Aquí no solo está mezclando peras con manzanas, sino que está diciendo mentiras. Está mezclando peras con manzanas, sin tener en cuenta que esté contando piezas de fruta, porque está mezclando formas distintas de comparar. Está comparando por un lado similitud en el genoma, por otro lado está comparando la similitud de la secuencia genética de unos genes específicos, y por otro lado está mezclándolo con la similitud de la cadena de genes. Son formas distintas de medir la similitud genética. Cuando hablamos de distancia genética normalmente nos vamos a la similitud en la secuencia genética, en el genoma. Cuando analizamos el genoma entre todos los seres humanos del planeta, hay un 0,5% de diferencia máxima. Todos los seres humanos estamos en ese 0,5% de diferencia máxima. Tenemos un 98,6% de genoma en común con el chimpancé. Es un 1,4% de diferencia. Con el ratón tenemos unas diferencias del 10%, es decir, un 90% del genoma lo tenemos en común con el ratón. Y en el caso de las vacas y los cerdos tenemos cerca de un 80%, y por ejemplo con las lombrices de tierra tenemos cerca de un 36, 38% de genoma en común. Esto de aquí es una filogenia y se establece en función de las similitudes genéticas. Cuanto más cerca está la ramificación de dos ramas distintas respecto al extremo de dichas ramas, significa que mayor es la similitud genética y por tanto que hace menos tiempo que se han separado esas dos especies. Esta filogenia nos da ese dato que en efecto nos parecemos muchísimo más genéticamente a un chimpancé que a un ratón y mucho más a un ratón que a una vaca. Y por supuesto, podemos diferenciar perfectamente el genoma de un ratón del genoma de un ser humano. Lo que dice de que los genomas son tan parecidos que no se pueden diferenciar es completamente mentira. Se pueden y de hecho se hace diferenciar genoma de dos personas distintas. ¿Cómo no vamos a poder diferenciar el genoma de un ratón y el genoma de un ser humano? Segundo argumento es el que yo he llamado comparaciones anatómicas, pero lo veremos en el siguiente video. Como siempre, un agradecimiento a los patrocinadores, especialmente a la Flat Pluto Society y al señor de incógnito. Y como siempre, hasta la próxima.